En esta experiencia, ahora en el equipo de mariachis, están peleando todavía por el tema de play-offs. ¿Cuál crees que fue la clave para que levantara el equipo prácticamente antes de la mitad de la temporada para ahora tener todavía posibilidad de clasificar los play-offs? Pues nada, yo diría seguir creyendo en nosotros mismos, en la habilidad que tenemos, no tan solo como picheo, sino como ofensivo también, que obviamente para ganar hay que anotar carrera y para el soldado, es cuestión de seguir creyendo y seguir dándolo todo por el todo a ver qué sucede al final. ¿Qué tan importantes serán los partidos en casa, las series en casa para poder alcanzar ese objetivo? Si bien se han dado los resultados, no han alcanzado esa zona de privilegio, esa zona de objetivo que se tiene de poder clasificar a play-offs, ¿pero qué tan importantes serán los partidos en casa? Bueno, yo siempre he dicho que jugar en casa es súper importante, ya que las fanaticadas es como si fueran jugadores también para nosotros, eso nos da una ayuda a seguir, como digo yo, metiendo manos y nada. Para mí los juegos en casa siempre son importantes y como te dije ahorita, es seguir dándolo todo por el todo al frente de nuestras fanaticadas a ver cuál es el resultado. Las series que restan todavía con oportunidad tiene el conjunto de mariachis, ¿qué tan difícil es para el jugador este parque? Lo he platicado mucho con los pitchers, con los bateadores, por los diferentes factores que tiene este parque, ¿qué tan complicado es jugar aquí en Jalisco y jugar en este parque de pelota? Pues yo solamente llevo una cera aquí en Guadalajara y jugando el field se me hizo un poco difícil, ya que no se ve la pelota bien. Y nada, no es excusa, es la realidad, pero pues nada. Como pitchers obviamente me han dicho que es un parque de bateador, que para los pitchers es un poco más difícil, pero nada, es cuestión de tener un plan, pitchers con receptor y nosotros como bateadores no vamos a tratar de dejar jarrones, sino poner la bola en juego a ver lo que sucede. ¿Qué tan complejo es México? Al tener esa participación en Venezuela, ¿qué puedes describir del béisbol mexicano, similitud con el de Venezuela? Y sobre todo, ¿qué tan difícil es jugar aquí en Jalisco? Pues mira, yo a la que llegué aquí pues no me imaginaba jugar un béisbol bueno aquí en México, de verdad que me ha gustado mucho, es un béisbol que no es fácil obviamente, pensé lo contrario y no, y me equivoqué. Hay mucha competencia, muchos veteranos que he jugado aquí y en las series del Caribe, con la cual yo tengo la oportunidad de jugar en Venezuela. Al principio obviamente se me hizo difícil, como en todo sitio, en todo lugar, es cuestión de acoplarme y por lo nada, he cogido buenos turnos, que eso es lo más importante y pues me ha gustado, de verdad. ¿Qué tantas oportunidades hay en Venezuela para el béisbol? Bueno, yo soy de Puerto Rico, fui a jugar a Venezuela, a ser el Caribe y de verdad siempre me ha gustado jugar un invernal en Venezuela, ya que pues ese es el béisbol latino, yo siempre he dicho que es el mejor. Eso que nada, a ver si se me da la oportunidad, si no pues seguiré jugando en Puerto Rico y aquí o lo que se me presenta. En esa parte, sobre todo de Puerto Rico, Puerto Rico es potencia, por donde se le vea, por la calidad que tiene de jugadores en la serie del Caribe, en la participación de selección, en Grandes Ligas. ¿Cuál es la clave que tiene Puerto Rico para poder sacar talentos, para poder sacar a jugadores con esa perspectiva y con esa idea para que jueguen en este tipo de ligas importantes como están en tu caso? Pues nosotros, gracias a Dios, tenemos buenos instructores en Puerto Rico que han jugado muchos años en Grandes Ligas. Y nada, nosotros, si tengo que describir una palabra, es que nosotros creemos nosotros mismos en la habilidad que nosotros tenemos y algo muy importante es que nosotros nos dejamos cochar, como digo nosotros. Pero nada, yo he tenido la oportunidad como ahora, que me toca tener como dirigentes en Molina, todo el mundo conoce a Molina. Y es como te explico, es como te he dicho, tenemos muchos instructores que han jugado muchos años en Grandes Ligas y saben de este deporte y pues tenemos eso como ventaja. México ahora pasa por un gran momento en el tema de selección, lo vimos en el Clásico Mundial, pero ¿qué consideras ahora en esta experiencia que tienes aquí con los peloteros jóvenes sobre todo? ¿Qué crees que hace falta para que México crezca todavía más o se pueda mantener en ese nivel que pasa por este momento? Bueno, yo diría tiempo, porque el talento yo digo, yo he visto y digo que el que está presente es cuestión de un poco más de desarrollo de esos jóvenes que no han tenido la oportunidad de jugar todos los días, como lo hemos hecho nosotros los veteranos, pero de que hay talento y talento, y la verdad que en el mismo equipo de nosotros yo he visto a un par de muchachos jóvenes que tienen un talento extraordinario, es cuestión de juego y de que se desarrollen.